Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 para hacer algo muy difícil. Vamos a hacer la llamada Guarida del Padre, en la cual al final de ella encontraremos a Bahamut y es sin duda la mazmorra más difícil del juego. Hay un montón, pero un montón de... un momento, vale, ya está. Hay un montón de Bégimos, sí, sí, Bégimos, es la mazmorra donde están los Bégimos, pero es que hay un montón y atacan un montón, ¿vale? Y creo que de ellos no puedes huir, así que... guantes de Genji son para él, ¿verdad? Sí, aumentan la defensa, pero disminuyen la evasión. Bueno, da igual. Uy, espera. Ya está. Eh, sí, y voy a decir, hay que tener cuidado, pero es que tarde o temprano nos vamos a pegar contra Bégimos a tope. Y es que tarde o temprano nos vamos a pegar contra este el, 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 el juego real es de este tímulo. ¡Siguen vivos! ¡Madre mía! O sea, hay que hacer magias más, más, sin ningún tipo de escatime, ¿vale? O sea... No sé si él revienta como él solo. Y cada... Es que cada batalla contra el méjimo es... ¡Uh! Flechas Artemisas son las mejores, ¿verdad? Flechas Artemisas eran las mejores flechas. Sube el ataque, baja la precisión. Me convence. No, eh... Vale. Tío, estoy deseando quitarme la maldita vengadora, tío. Porque no tengo otra arma, ¿verdad? Creo... Hice mal porque creo que vendí el resto de armas y no tengo más. Entonces, ese sí tiene locura constante. A ver... Sí. Podríamos incluso quitarle contraataque porque ese de momento no... No va a hacer otra cosa, ¿eh? Me van a poner el granjero de guiles, que de total, da igual. De hecho, podríamos... Se me está ocurriendo una cosa muy ingeniosa. Mira, vamos a enseñar... Mira, espera, espera, espera. En mi cabeza mola, ¿eh? Alcance lo que hace es que no hace falta, o sea, que puedes estar en la retaguardia y te hacen, eh... O sea, te hacen menos daño. Entonces, vamos a colocar a Cecil aquí atrás. Y le vamos a hacer el que tenga alcance. Entonces, va a hacerle el mismo daño, pero le van a hacer menos daño. Vale, en vez de... Sí, en vez de granjero de guiles, vamos a poner alcance. Y fíjate, el mismo daño es de la retaguardia. ¿Vale? Entonces, es de la retaguardia. Le va... Va a hacer el mismo daño. Vale, y rosará un poquito más y este recibirá menos. A ver si funciona. Si funciona, es bastante guay, porque es eso. Es salir ganando. Porque Rosa dará un poco más de daño, que total, da igual. Y Cecil recibirá un momento. No estoy pegando contra nadie. Vale, ojo. Ojo. No hay que escatimar, ¿eh? No hay que escatimar. Hay que pegarles a tope. Vale, dale, 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 dale. Vale. Bueno, no pasa nada. Tampoco, no ha pasado nada. ¿Ves? Hace el mismo daño, en teoría, de la retaguardia. Pero si le atacan de normal, recibe menos. Uy, wow. No le ha quitado nada. Madre mía. ¡Olo! ¡No! 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 Nada, esta ya estaba... Estaba muy tocado, ¿eh? ¡No! ¡Ahí va! Pues ha muerto. Da igual, no pasa nada. Podemos... usar Lázaro. Y ahora con la magia de Cecil, curar. Solo es una niña ¿Se dignará prestarnos su fuerza? ¿Cómo? ¿Una niña? Nunca respire... ¡Ah! Es verdad Porque en teoría Bahamut En este juego aparece como una niña Uy, falta un 5% ¿Dónde estará? Cuidado, el que es el trabajo de las monjas Vale, raro, falta un 5% de la mazmorra ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay ninguna... Oye, no hay ninguna... ...ningun trozo donde... Bueno, justo ya sabe dónde estamos y sabe de qué van los riores Uf, aún no hibegimos ¡Ah, no! Pues no. ¿—Dial? Pues no. ¡Si, pude! ¡Puede! ¡Si, pude! ¡Ostras! ¡Quieta! ¡No! ¡Tienes queFF! ¡No! ¡Por lo tanto! te vas a dejar para salir de la nena... ¡No! ¡Si! En teoría, Bajamund no es muy difícil, pero puede matarnos perfectamente. ¡Uf! ¿Cómo me ha dejado? ¡Uf! ¿Cómo me ha dejado? ¡Ostras! Me está hablando Duques, pero ahora no puedo hablar con él. Estoy grabando. ¿Cómo me deja, Duques? Cuando me hace el piro. ¿Cómo me deja? Aún no hemos encontrado con ningún Bégimo. Los Bégimos contraatacan, ¿verdad? ¡ describing esto! Es que... son muy fuertes, Huay. Chicos, no dial grilling para las nalanzas! Mire amentar un domingo... Éxito que no다가 el día de hoy, House ofcomm, pero no olvides irnos a 16 mayores! Si me hayasmente aborado... No tan Youtube, pero probablemente a mí es verdad que... Pero tres no tendría que volver a tener una... ...hasta la verdad. ¿Vale? No lo sé, ¿así me abro? Solo pertenecido en la versión de la otra. ¡Gengi tiene ganja! ¿Gengi tiene ganja? Nuestro Genji ¿El de Overweds? ¿Te imaginas? Un crossover Ahí va Ha llegado, vale Al loro, al loro, eh Vale Tranquilo, tranquilo Todo va bien de momento, eh El problema es que el tío contraataca, ¿verdad? Algunos, solo algunos ataques El vejimo contraataca algunos Y no tenemos el llanto de Kei No lo tenemos, todavía Vale, te vamos a lanzar shurikens Como si no hubieran mañana ¿Ves? Puedes lanzar el cuchillo Pero lanzar el cuchillo O sea, es que quitan El cuchillo quita un montón, ¿vale? Bueno, tampoco quita tanto el vejimo, eh El problema es el si contraataca Si contraataca, quita bastante ¿Ves? Pues hay que ir con ojo Va a echarle un medio, eh Hombre, no Full War Vale Un cura más Vale, vamos a echar ahora Un cura más, más A todos Si tiene muere, eh Si contraataca lo perdemos Vale, no contraataca Vale, no pasa nada Vamos a invocar a las Es que esto no es lo que hace Esto es que hace Puede, hay una posibilidad de que muera Morreo Espera, 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 espera Eh, rosa, 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 rosa Vale Red Cecil muere Entonces hacemos Lázaro más Y cura más, más, más Y hay que esperar que no ataque Uy, ha fallado Lo sabía Vale, ahora muere ya alguien Ha muerto rosa, ¿no? No, no, no podemos huir Usoya No, 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 no Usoya 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 tiene que curarnos Dependemos de Usoya, ¿eh? No mueras, Usoya No, la madre que lo parió, tío Vale, vale Me estoy poniendo muy nervioso Vale, vale, vale Hay que darle un Un elixir a rosa Rosa no mueras, rosa Rosa no mueras, rosa Rosa no mueras Rosa no mueras Rosa no mueras, rosa Rosa no mueras, rosa No mueras, rosa No mueras Vale, espera Usa una cola de fénix Con Usoya Sí, con Usoya Y rosa Vale, vale, vale Vale A Cecil Y a todos Hay que Hay que Hay que Hay que Entretenerle Vale 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 Eh, la Expliquen Macia blanca Una más más a todos Vamos, rosa No Tío Tío ¿Qué ha hecho? No, no sé lo que ha hecho Tío, mata rosa Vale A diferencia Vale Vale No es lo que ha hecho Tío Es que no va bien Tío Tiene un montón de ataque El pavo este Tío Tiene un montón de ataque Tiene un montón de ataque Tío Tiene un montón de ataque Vamos a hacer ¡¿Puede ser el propósito de laX? ¿Una laXla, puede ser el reto de laXla? ¡En bedo! ¡Edie! ¡Edie vas a morir! ¡¿Odú, que no va a comer?! Edie va a morir... ¡Mierda...! ¡Tendría que ver usar el señuelo, tío! ¡No, tío! ¡No muere! ¡No, tío! ¡No muere...! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡¿Se ha rotado esto?! ¡Madre mía! Madre mía. Rosa. Lázaro más, Lázaro más. A Cecil. Y a Edgy. Y tú cura Rosa. Curala rápido. Por favor, por favor, por favor, no mates a Rosa. Por favor, por favor, por favor. No la mates, no la mates, no la mates. No, 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 no. La has matado. Nada, que va. this is mine. ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡A ver! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! Si, es tu nubes. Seis mil, seis mil, le quedaban seis mil, tío Le quedaban seis mil Bueno, vamos a ello Uy Uy, qué guay Eh, pues qué guay En la DS no pasaba esto En la DS hubiésemos aparecido fuera, eh Ahí va, no lo sabía yo eso, eh Hemos aparecido un poco antes Bejimo No Muere, no hemos perdido Lázaro Cura Max-M Max a todos No estoy haciendo nada bien, eh No estoy haciendo nada bien pero bueno no no tío lo ha vuelto a matar otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Espere! ¡Si! vachte... ¡Peacepa! ¡Lle conclude! ¡Que vence Musican! ¡Dataasma! ¡Gracias! ¡Chuckab控! ¡Aaaah! ¡Guau! ¡No vean que es algo sólo para entrar en la reduckera de Geldanos! ¿Aquí está alguna vez? ¿Que tropas tenemos? ¡Uh, que para encontrar el persistente traje de la reducción de laropic ropa! ¡Ahora es algo tan belo! ¡iva un pequeño ideote que technical moves! Espera un momento a ver qué pasa. Vale, no pasa nada. Cura más más. Y vamos a hacer... No podemos hacer... Mutis no funcionará. O sea, vamos a hacerle libra. Solo para saber más o menos cuánta vía le queda cada vez. Es útil, ¿eh? Saber cómo va. Vale, hay que tener cuidado. Porque en cualquier momento puedo hacer el vórtice. Ves, vórtice. Y ahora vamos a hacer una más, más, más a todos. Vale, Cecil, no mueras, por el amor de Dios. Rydia, no mueras, por el amor de Dios. Espera, vamos a hacer una rápida. Espera, quiero a Cecil. Vale, esto es solo para que no muera. Vale, ha muerto, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué ahora Fusoya hace lo suyo? Vale, no pasa nada. De hecho, podemos revivirlo. No sé si lo revivimos va... Va... No, no podemos revivirlo. Vamos a lanzarlo. Y ya está. Y ya está. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, 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 a ver. Magia doble, Lázaro más. Y cura más, 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 a todos. ¿Cuánto le queda? Vale, tú haz magia doble, cura más, cura más, cura más, invoca a Leviathan, me queda relativamente poco, ¿eh? Leviathan ha muerto, pero no pasa nada, de momento, no es algo muy horrible, vale, ese sí se defiende de eso, porque ahora le vamos a curar, vale, no pasa nada, vale, ya está, se ha curado el todo, esta vez ha ido mejor, ¿ves? Porque hemos estado a punto, o sea, hemos estado listos para el vórtice, para cuando nos ha hecho el vórtice hemos estado listos para salvarnos, le queda nada, ¿eh? Le tiene que quedar nada ya, 4.000, vale, no pasa nada, 4.000, no hay falta ni que lancemos, podemos atacar, ¿eh? No se hace otra parte, ¿omemos en las cosas que christie? Le pasa, un humo mal, Ja, que no toquenehmer, no hay falta ni que se peguen, no hay falta ni que se peguen, es que no te distés, los peguen, pero nuestra salud no es posible, no hay falta de los hombos malos, sino lo que hace, no haber sentido primary我的 pacio. ¡Venga! ¡Venga! ¡Le quedan 600! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Más osvales! ¡Sube de nivel! ¡Por qué tela! ¡Madre mía! ¡Deja en la ruina, eh! ¡Ya digo! ¡El mayor problema ahora son los puntos de magia! ¡Pero bueno! ¡Podemos funcionar un poco usando solo puntos de magia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡Ridia, eh! ¡Ether, Ether, Ridia! Porque Ridia es la que hace daño. Y a Ross aún le quedan puntos de magia. El problema es que ahora te puedes cruzar con otro perfectamente. Entonces... De momento esta mazmorra no la vamos a intentar completar al 100%. Vamos a intentar llegar al boss y matarlo. Otro no, por favor. Vale. No pasa nada. Este es fácil, en teoría, eh. O sea, fácil. No. Este no tiene ninguna complicación. Vaya vez. Dragon Lunar. Nada. No pasa nada. Nada más por. No. dobla. No. No te preocupes. No, no. Entonces quiero decirte que no te hace falta. No te preocupes. ¡Peroz! ¡Peroz! ¡Faz! ¡Recita! ¡Una vez! ¡Peroz! ¡No se, al final le haremos el Santos! ¡Peroz! 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 ¡Faz! ¡No se, a qué se! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Dole... ¡No, no!! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vas a una, por favor. Fortale la dificultad por él, ¿estás obligado? ¡Bendid Jon! adversidad. No te puedo hacer nada. Si avoid un vórtice, no pecan de eso. Si no, no puedo jugar! ¡No lo ha hecho! ¡Pero que no lo ha hecho! ¡No pasa nada! ¡Vale, a ver! ¡Lo de siempre! ¡Sessil siempre ataca! ¡Ridia! ¡A la tuya! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Rosa! ¡Libra! Para ir viendo con Juan Toh y Mura ¡Y Pushoya! ¡Prisa! ¡A Rosa! ¡Prisa! ¡Prisa debe tener...! ¡O sea! ¡Rosa tiene que tener prisa siempre! ¡Ojo ahora nos puede hacer el vórtice, eh! ¡No lo ha hecho! ¡Bien! ¡Es que la puede liar muy parda, eh! ¡Mierda la verdad! ¡Vale! ¡Cecil va a morir probablemente! ¡Vale! ¡Cecil está muerto! ¡Perdón! 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 ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Que tiene prisa tú! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espera un momento que no lo maten! ¡Espera un momento que nos maten! ¡Espera un momento que no lo maten! ¿Cuánto va? Veintiocho mil. Bueno, no pasa nada. ¡Escudo! ¡Uh! ¡Vamos a ponerle señuelo a Cecil! ¡Vale! 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 Vale. ¡Vale! 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 12.000. 12.000. 12.000. 12.000... 12.000. 13.000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rosa no puede morir 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 Vale Sícil va a morir No pasa nada Bueno, no, tiene señuelo Tiene señuelo Tiene señuelo Vale, si nadie le ataca Si nadie le molesta Al Bégimo Vale, con Sícil falla ¿Eso es cierto? ¿Puedo hacer que el señor Soya se vuelva a hacer? ¡Pero podemos hacer que el señor Soya se vuelva a hacer! ¡Pero podemos hacer que el señor Soya se vuelva a hacer! ¡Pero no! ¡Pero es cierto! ¿Dónde está el señor? ¡Aquí! ¡A Cecil! ¡Pero no hagas nada todavía hasta que el rosa oscure! ¡Vale, ahora! ¡No! ¡Cajale! ¡Estoy bien agreeable desde que el señor Soya se haga el crimen alrededor! ¡Uy! ¡Ojo por su cuerpo! ¡No le afirmaってる licidades! ¡No le covetas gracias a tu tiempo! Seguirá por Instagram! ¡Ocas weiterhin! ¡No pesa tu cuidado! ¡Suscríbete al general que la experienceden! ¡Suscríbete al canal! Me therm distracted y över... ¡Suscríbete al canal! ¿Y que lo has mincido? ¿ 절대 te cierran? ¿Pimenta que puedo hacer clic en la helicóptera? Vale, no sé cuánto le queda, pero no quiero arriesgarme a usar... A usar... Esto. Señuelo. Vamos a hacer señuelo, señuelo. En Cecil y en Etje. ¿Qué? Sí, seguro que no. Hay un aumento. Para Rosa, que es un hechizo. Señuelo, que es un hechizo que solo se puede hacer de uno en uno. Se los hace a todos. Puedes hacer que se les haga a todos. Ay, yo no puedo invocar a Leviatán. Voy a atagar a Moneter, tío. ... . . . . . . . . . Si, le hacemos un meteo a ver qué pasa. Tiene todos los puntos de magia rellenos, eh. O sea, la bendición está muy fuerte. Hazle meteo a ver qué pasa. Si, total, es que van a morir ya, eh. Ya no muerto. Madre mía. Aquí para farmear. Vale, estamos ya, eh. Ahí está, eh. Vale. Aquí todavía nos pueden atacar, creo. Creo. Y aquí está el otro ídolón. Aquí hay un ídolón. No fastidies. Vale, dadle una paliza. Es un don nadie. Dadle una paliza. Uy, no lo hemos congelado. Vale, ya está. Ah, hombre. Está hecho. Venga, a ver, ídolón. Hola, Rivia. ¿Tú también has venido a presentar tus respetos al Padre Sagrado, Bajamut? No exactamente. Una mierda. Vas a hacer eso exactamente. Bien, ¿qué tendré por aquí? He oído que te fuiste de viaje, pero que no regresaste. Tu amigo estaba preocupado por ti, así que salí a buscarte. Vaya. Yo solo quería encontrarme con el Padre Sagrado. Parece que perdí completamente la noción de tiempo. Creo que te ha causado muchos problemas, Rivia. Y a muchos que me quieren. Volveré ahora mismo. Genial, pero ten cuidado, ¿vale? Vale. Nos quedan... Nos queda uno. Un ídolón de estos. Vale, a ver. Vamos a usar éteres en... Vale, yo creo que sí, ¿eh? Ay, Dios. Esto va a ser muy duro, ¿eh? Si nos mata.. Una mitad está en su casa y la otra se encuentra perdida. Eres un ser muy curioso. No me cago en... No puede ser verdad. Vale. Uy, son fuertes, ¿eh? Son fuertes pero... Pero no mucho, ¿vale? ¿Eso es lo suerte? Yo tampoco lo saco, ni siquiera lo hace. ¿Tiene que quedar de ruido, no? ¿Tiene que estar de ruido? Espależy a que me acorde al infierno. Yo tengo un cuidado para hablar conик. No tengo nada para ayudar por chat conmigo. El problema de Bajamud es que si no lo matas tan rápido, Hace lo que sabemos que va a hacer Mega Fulgor Y el Mega Fulgor revienta un poquito la boca Y si nos revienta un poquito la boca Pues se acabó la partida Así que Hay que tener cuidado Pega el este Estos no son muy fuertes De estos nos encontraremos más adelante Creo Sabes que podría hacer Podría aprovechar Y farmear Hacer bendición y parmear puntos de magia, tío. Eso te paraliza, en teoría. Y ha fallado, o sea que tela. Venga, chis. Es así, así me regenera puntos de magia gratis, tío. Total, ¿qué le ha hecho? Me ha hecho un poco de daño. Ya está, así que lo iba a matar él solo. Madre mía, nivel 59. Vamos a por él, ya mismo. No, rosa no. Es así. Es la hora. Venga, pues el problema de Bajamut es ese. Que hay que, que hay que matarle rápido. A ver qué podemos, si podemos quitar alguno. No, esto no. En plan, puntos de magia más 50%. Podríamos poner lanzamiento dual. Pero es que... No, es que Cecil hace esto, o sea... Es que da igual, porque en total... Cecil no va más que a pegar constantemente. Podríamos poner ninjitsu, pero es que va a dar igual también. Es que, ya digo. Y Rydia no tiene tantas habilidades. A ver qué dice este. ¿Qué es lo que quiere decir el primer señor, padre sagrado de todos los eidolones? Matarlo. Dice eso que parece una niña, pero que tampoco es una niña eso. Veo que habéis conseguido la ayuda de Leviatán. Su poder no se puede obtener sin la ayuda de la luz. Solo una última prueba determinará si está de vuestra parte el poder más puro. El de Bajamut. Padre sagrado de todos los eidolones. Dale fuerte. Oh, shit. Mola un huevo, pero a la vez es horrible. Vamos a morir mucho. Mucho y muy fuerte, eh. Vale. Lanza el esbrickens. Como si no hubieran mañana. Tú no te has casado de otra cosa. ¿En serio? ¿Tan rápido? Escudo, escudo, escudo. ¿Tan rápido? ¿En serio? ¿Lo hacía? Nada más empezar la batalla. Vale. Eh, magia blanca, prisa. Prisa sobre Rivia. No, Eddie no. Mierda. Es que si hace el megafulgor estamos muy perdidos, eh. Muy, muy perdidos. Pero, pero mucho, bastante, eh. Este es espejo, me da igual. No te vamos a hacer magia, tranquilo. No te vayas por accepts, hombre. Y está. Ya, ya te digo yo que no. No te voy a hacer caer. Y, si te ves como si lo estás گando. 2-4 ¡Ay, Dios, no me asustes! ¡Vamos! ¡Vamos, damos la pena sin entrar! ¡Vamos, damos la pena! ¡Vamos, damos la pena! ¡No se deje notre mínimo! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Dalas las sentencias! ¡Qué miedo! ¡Nos va a matar! Coraza. Escudo ya lo hemos hecho. Pues nada, solo nos queda antimagia. Vamos a ver si le podemos quitar el espejo y le hacemos algo más, no lo sé. Libra. Quiero ver a ver si llegamos o no. Vale, Kusoya. Kusoya, métele a tope al meteo, ¿eh? Kusoya, mete a tope, ¿eh? Espejo, vale. Esa espejo. De hecho, le hemos quitado el freno, creo, ¿eh? Tres. ¡Ay, Dios! Vale, podemos hacerle antimagia freno. Tú hazle, hazle hazle meteo, tío. Hay que acertar con meteo, si no. Vale, déjale con freno y ya está. Esa espejo, da igual. No podemos hacer nada más. ¡Oh! Toma paliza, tú. Toma ya. Sufre, chaval. Toma ya. Padre completado. Habéis demostrado una gran fortaleza, tanto física como de espíritu. Rydia, si alguna vez necesitas mi ayuda, tienes permiso para solicitarla. Pronuncia mi nombre, Bahamut, y acudiré. Rydia ha aprendido Bahamut. Y es la invocación más poderosa de todas y más poderosa que meteo, incluso. Loro desbloqueado, maestro de invocación, desbloquea todas las invocaciones primeras, primarias. Y ahora teleportar. Y vamos a ir a la tierra primero en este episodio. En el siguiente... Bueno, ya veréis. Pa, 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 pa. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Clín, clín. La cosa está en que si pillas a Bahamut ahora, pues todo el resto de la partida te va... O sea, todo el resto de... A Bahamut hay que pillarlo, sí o sí. Y si lo haces ahora, te resulta mucho más fácil lo que es la siguiente... a la siguiente parte de la historia. Porque Bahamut es como muy poderoso. Vale, nos vamos. ¡A la tierra! Vamos allá. ¡Bien! ¡Full tierra! ¡Oh, oh! ¿Qué es lo que ocurre? ¡La torre de Babil! ¡Llegamos demasiado tarde! ¿Qué? ¡El gigante ya está aquí! Esto siempre ha molado, tío. Esto es brutal. La primera vez que lo vi... y tú ahí como... ¡Ok! ¡Vaya! ¡Qué monada! El gigante de Babil. ¿Recuerda a un malo de Half-Life? Y es muy grande. ¡Evangelion! 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 Ya está. Ese es su poder. ¡No! ¡Maldición! ¿No podemos hacer nada? ¿Qué es eso? ¡Evangelion! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Le disparan las alas rojas. ¡Penaos! ¡Lucharemos por la Tierra Media! ¡Nuestra madre! ¡La madre de todos! ¡Lali-hoo! ¡La madre que os parió! ¡Jan está ahí también! ¡Jan! ¡No te canses demasiado! ¡Cuidado! Y estoy bien. Pero aunque no lo estuviera, este momento no es quedarse en el momento de quedarse en la cama. ¡No os preocupéis, chicos! ¡Id hasta aquí! ¡Vamos a toda máquina! ¡Sí, señor! ¡Esto es estúpido! ¡Jeje! ¿Me echabas de menos? Nuestro querido anciano nos liberó del hechizo. ¿Cómo? ¿Sivtelai no pudo? ¡No hay razón para que te enfrentes a esto solo! Esta batalla es por todos los que respiran y sienten nuestra Tierra. Por los mariquitos. ¡Sansniel! ¡Deja que te muestres el coraje en contra de todos los graciosos! ¡Bien! ¡Han venido todos a luchar! ¡El gigante se está deteniendo! ¡Es el momento! ¡Podemos entrar en ese repugnante artefacto! ¡Sí! ¡Así podremos eliminar a quien quiera! ¡Un momento! ¡Que lo maneje los hijos de su interior! ¡Vamos a dedicar tu ayuda, Thin! En la Enterprise está, ¿sabes? ¡Llévanos a la boca del gigante! ¿Quién se cree que es este vegestorio dando órdenes? ¡Como si nada! Se llama Fusoya y viene de la luna. ¿De la luna? No tengo tiempo a explicártelo. ¿Puedes hacer lo que te pido? ¿Que si puedo hacerlo? ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Claro que puedo! ¡A la boca! ¡Alla vamos! ¡Agarraos! ¡Ahora! ¡Tachán! Entramos en la boca el gigante. Y ahora hay que hacer la torre de... La torre de Babil, no. El gigante de Babil. Que es como la torre, pero con... Un cabeza gigante. ¡Muy bien! Confirmando mi instrucción. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Contra ataque Rayo Games! ¡Mierda! 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 No me acordaba de la bola. Vale. La bola es eso. Si le atacas muchas veces... O sea, si le atacas... Una vez que confirma la instrucción... Llama a un enemigo. Y sí, a partir de ahí, si le atacas... ¡Mierda! ¡Te hagas el rayo X! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Aquí... Todos, absolutamente... Todos los enemigos... Son débiles al rayo. Todos. Vamos a cambiar la habilidad de Etie, la del Tornado, por Nibibitsu. Así puede hacer Centella. Vamos allá. Tenemos un sistema de habilidades. Ese es el sistema de habilidades. ¡Este es el sistema de habilidades! ¡Esto es el sistema de habilidades que se han convertido a esta habilidad! ¡Es posible que usted no se conozca el servicio de habilidades! ¿Está bien? ¡Y si! ¡Venga, hombre! ¡Que sois invencible! ¡Venga ya, tío! ¿Qué pasa? ¿Por qué sois tan fuertes, pregunto? ¿En serio? ¿En serio, de verdad? Dios mío, ¿os recordaba mierdecillas? Te lo juro. ¿Os recordaba súper mierdecillas? ¿Hatos estos? Nada, hay que hacer la mu. Haces la mu y se acabó. Pero hay que hacer la mu. A ver, Lázaro... Bueno, esto lo vamos a dejar ya, ¿eh? Sí, lo dejamos aquí. Vale, próximamente más. Nadaremos el gigante. ¡Hasta la próxima!